En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 21 de Enero. Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo, El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Mientras iban por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en su barca, arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Sibedeo con los jornaleros, lo siguieron. Evangelio de Marcos, capítulo 1, del 14 al 20. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día domingo que nos encontramos una vez más, que juntos como familia, como iglesia, queremos vivir en el día de hoy un encuentro eucarístico. Pues aquí estamos para seguirle a Él. Tú y yo somos invitados a escucharlo, a seguirle, a amarle y a imitarle. Y todo esto significa para cada uno de nosotros todo un cambio. Significa aceptar la mentalidad de Jesús. Significa conversión. Significa creer en la buena noticia. Convertirse significa cambiar, abandonar un camino equivocado y seguir el verdadero camino, el camino de Jesús. Y cada día tenemos que convertirnos. Cada día el Señor nos está invitando a morir un poco a nosotros. Nos invita a creer en la buena noticia. El mensaje de Jesús es radical. No nos puede ser indiferente. Los primeros discípulos lo dejaron todo y lo siguieron. Tuvieron una buena disposición. Estos cuatro hombres supieron apostar el todo por el todo. Y dejan sus barcas, dejan sus redes, que eran sus elementos de trabajo. Y para un pescador era fundamental, como lo es el serrucho para un carpintero. Era vital, era su trabajo. Era su vida. Y hay una generosidad, hay un desprendimiento en los discípulos. Dejarlo todo para seguir a Jesús. Dejan sus familias, sus elementos de trabajo para ir tras Jesús. Que este día podamos nosotros poder transmitir una alegre noticia. Podemos sentir que el reino está presente. Qué mejor noticia que esta. Nosotros tenemos que anunciar a Jesús. Él nos cambió la vida. Y es nuestro deber compartirlo, anunciarlo para que otros lo conozcan. No podemos ser egoístas. Sientamos la alegría de ser anunciadores de Jesús. Y que este día sea de bendición para cada uno de nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe. Amén. Feliz domingo.